Gracias, Presidente. Quería llamar la atención sobre lo que el petrismo instauró una acción popular para impedir que los bogotanos tengamos nueva flota de buses. Es una vergüenza cuando hace ocho años debió cambiarse la flota de los buses en la ciudad de Bogotá. Ahora, quieren seguir exponiendo a los bogotanos a la contaminación que implica tener buses viejos. Ya habían fracasado con dos acciones de tutela, pero el petrismo no cesa en afectar los intereses de la mayoría de los bogotanos. Yo sé que la Administración Distrital y señores organismos de control, Ustedes también deben estar atentos a este tema de los buses viejos. Jamás los cambiaron. Jamás intentaron ni siquiera cambiar los buses. Por el contrario, en un evento populista en el portal de Suba, subido encima de un bus de Transmilenio, el señor exalcalde Gustavo Petro, mientras decía que iba a renegociar los contratos de Transmilenio, estaba prorrogando la vida útil de esos buses. Si hoy tenemos problemas de seguridad, de contaminación, se le deben terminar al señor Gustavo Petro. En esos señores organismos de control, no lo olvide, y ustedes deben velar por los intereses de los ciudadanos. Hay una acción popular por parte de un abogado del petrismo que fue jefe de asuntos disciplinarios de la Alcaldía Mayor y que fue el jefe de litigio de la empresa Energía de Bogotá, que entre otras cosas es el que promovió durante el 2016 que los vendedores ambulantes permanecieran en la calle. Ya es conocido por todos que tenemos problemas con la justicia colombiana, pero utilizar el sistema judicial para afectar a los ciudadanos bogotanos, yo no quisiera pensar que un juez de la República fallara una acción popular y que las medidas que está pidiendo el señor Augusto Ocampo sea parar la licitación. Sería someter a los bogotanos a más inseguridad, a más contaminación. Y esto, ahora yo he visto preocupado al gobierno nacional entrante, esto es lo que hemos padecido los bogotanos desde que fue elegido alcalde Enrique Peñalosa. Denuncias, demandas, acciones populares, tutelas, mentiras, más denuncias en la Fiscalía, más denuncias en la Procuraduría, injuria y calumnia por los que hemos votado por una visión de ciudad del alcalde Enrique Peñalosa. Yo sí le pido a los organismos de control que defiendan los intereses bogotanos. Lo peor que nos puede pasar es que se pare la licitación de los buses de la nueva flota de Transmilenio. Aquí no confundamos las cosas. Todos queremos que haya tecnologías limpias, pero es imposible, imposible que tengamos el 100% de la flota de tecnologías limpias. Y aquí hablan de intereses, todos los tres tienen intereses. Los de los buses eléctricos, los de los buses a gas y los de buses diésel. Todos tres. No hay ningunos que tengan una ONG que no reparten recursos, sino que son empresas. Así que el llamado es a rodear el proceso, por supuesto a cuidarlo, por supuesto a que esté bien direccionado, pero defendiendo la necesidad que tenemos todos los bogotanos y sobre todo los que montamos el transporte público a tener una nueva flota de buses de Transmilenio que, como repito, se debieron cambiar hace ocho años. Muchas gracias, Presidente. Gracias.